A principios de noviembre de 2022 vi una noticia en el confidencial escrita por Nacho Larcón, quien creo que ya conoceréis porque ha estado aquí en directo en varias ocasiones, es el corresponsal español aquí en Bruselas para este medio, para el confidencial, y su artículo era sobre una investigación que el Parlamento Europeo estaba llevando a cabo sobre una eurodiputada española socialista. La investigación era porque había varias acusaciones de acoso laboral que caían sobre esta eurodiputada, que era Mónica Silvana. En su momento yo vi la noticia, la vi muy interesante, pero la dejé pasar porque no había una sentencia como tal, simplemente había una información a la que Nacho Larcón había tenido acceso, me parecía interesante, pero dije, bueno, a ver en qué acaba, y ya según en lo que acabe, pues lo comento o no. O sea, lo que había en aquel entonces, para que os hagáis una idea, era que al Parlamento Europeo le habían llegado varias acusaciones de acoso laboral que esta eurodiputada habría cometido sobre sus asistentes parlamentarios. O sea, la cosa en principio, como titular, pues pinta fea. En noviembre, Nacho decía que estas acusaciones fueron presentadas por vías internas del Parlamento Europeo hacía más de un año. O sea, en total, ha tardado unos 16 meses. Y en ese entonces, por lo pronto, todo lo que se sabía era confidencial y que la eurodiputada Mónica Silvana rechazaba las acusaciones de acoso laboral. Eso sí, lo que estaba claro era que la situación la estaba investigando un comité asesor del Parlamento Europeo. Y una vez que tuviese una decisión, entonces se la comunicarían a Roberta Mezzola, la presidenta del Parlamento Europeo, y esta tendría que hablar en privado con la eurodiputada en cuestión. Y ya tras todo esto, entonces Mezzola tendría en principio como unas seis semanas para hacer pública la decisión final que tomase la institución. Que podría ser bien o desestimar la denuncia, o bien aceptarla y entonces imponer una sanción a la eurodiputada y habría que ver qué sanción se le impone. Toda esta investigación comenzó porque hubo declaraciones por escrito de los testigos del supuesto acoso laboral y también se recogieron pruebas de ello. Hasta entonces todo era así. Esto fue lo que hizo que el comité asesor viese indicios de acoso y por ello se llevó a cabo la investigación. Dijeron, vamos a echar aquí el ojo porque puede haber algo. Cabe aclarar, eso sí, que la definición de acoso psicológico que recoge el reglamento del Parlamento Europeo la verdad es que bastante amplia. De nuevo, yo todo esto lo he leído en los artículos de Nacho Larcón que ha recogido de manera espectacular. Y la definición, como os decía, al ser bastante amplia parece que esto complica que se puedan luego demostrar casos de acoso. Para que nos hagamos una idea, la definición de acoso es la siguiente. El acoso psicológico es toda conducta impropia que se produzca durante un tiempo, sea repetitiva o sistemática, y conlleve conductas físicas, lenguaje hablado o escrito, gestos u otros actos dolosos y que puedan atentar contra la personalidad, la dignidad o la integridad física o psíquica de cualquier persona. Todos hacemos una idea de qué es el acoso, todos entendemos qué puede ser esto, pero claro, a la hora de mostrarlo es complicado. Además, los procesos de investigación no suelen ser ni sencillos ni tampoco rápidos. Por ejemplo, hubo un caso anterior de otra eurodiputada, en este caso de Luxemburgo, era Mónica Semedo, que concluyó en enero de 2021 y la investigación duró 10 meses. La conclusión al final fue presentada en un documento enorme, creo que tenía como más de 100 páginas, que decía al final, pues que sí, que Mónica Semedo había acosado a tres de sus asistentes. La sanción que se le impuso a esta eurodiputada, que es de Renew Europe, del grupo de centro liberal, fue la suspensión del sueldo por 15 días, pero a día de hoy esta eurodiputada sigue ahí en su cargo. Tiene su escaño, que como os decía, forma parte de Renew Europe, aunque eso sí, dejó su partido en Luxemburgo. Además, el proceso de esta investigación es complicado porque claro, para los que denuncian, pues tienen que aportar pruebas, tienen que construir su caso, tienen que justificarlo, y además al final, pues claro, están dedicando muchísimo tiempo a esto, que no es algo objetivo, no es un cálculo matemático, tienes que exponer tu caso donde supuestamente te han acosado psicológicamente, laboralmente, ha habido intimidación, ha habido humillación, o algo por el estilo. Entonces, podemos entender que si realmente lo has sufrido, no es un proceso muy bonito, y menos aún se dura 10 meses o 16 meses. Además, para demostrar, por ejemplo, que ha habido gestos que hayan atentado contra tu dignidad, pues fácil no es, evidentemente, porque a no ser que lo tengas grabado o que tengas testigos, ¿cómo justificas que ha habido gestos que han sido dolosos para ti, humillantes? En un email es más sencillo, en una conversación es más sencilla, si hay algún registro de acciones que hayan tenido lugar entre tú y el eurodiputado, pues es más sencillo, pero en caso de gestos, de lenguaje no verbal, es bastante complicado justificarlo de nuevo, a no ser que esté grabado o que tengas testigos que también se quieran mojar y entonces te apoyen en tu versión de los hechos. Pero bueno, toda esta noticia al final la he traído hoy aquí porque finalmente, pues sí, ha habido una conclusión sobre el caso de Mónica Silvana, la española socialista, y así, el martes 17 de enero de 2023, Roberta Mechola anunciaba ante el Pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo que la eurodiputada del PSOE ha acosado laboralmente a tres de sus asistentes. La sanción que es el impuesto a la eurodiputada son 30 días de suspensión de su sueldo y también de poder participar en actividades del Parlamento Europeo, aunque por lo que he visto, debido al reglamento del Parlamento Europeo, va a poder seguir votando durante este mes, pero no va a poder participar en actividades del Parlamento Europeo como tal, o sea, no va a poder trabajar, pero sí podría votar. Ahora bien, lo cierto es que no se han hecho públicos los detalles de este caso. Ahora bien, el bueno de Nacho Laracón, de verdad que es un crack, ha contado en un artículo el relato de una de las personas que ha denunciado a Mónica Silvana, por tanto, es muy interesante traer esta información al caso. Esta persona que denunció dijo que llegó en verano de 2020 para sustituir a otra persona que también acabó denunciando a esta eurodiputada. Esta persona, la primera, la que llegó en verano de 2020, dice que recibió un trato vejatorio y humillante por parte de la eurodiputada y como consecuencia acabó recibiendo dos informes psicológicos que aseguraban sus altos niveles de ansiedad, una alteración del estado de ánimo y todo esto derivó en terapia psicológica. Además, el confidencial, que sí que ha tenido acceso a la investigación de este caso, dice que esta persona que denunció incluso antes de asumir su cargo en el Parlamento Europeo tuvo que encargarse de asuntos de la vida privada de Mónica Silvana, rollo la escolarización de su hija o la gestión de facturas de la luz de la vivienda privada de Mónica Silvana. Este tipo de tareas, además, justifica la persona que denunció dice que también le perjudicaron para llevar a cabo las tareas para las que supuestamente estaba destinada porque, claro, le quitan tiempo, le quitan ansiedad y demás. Es una carga al final. Por tanto, que al final, más que parecer asistentes de Mónica Silvana, parecían mayordomos, esto literalmente dicho por ella. Además, esta persona remarca ante el confidencial que el tono de la eurodiputada se fue haciendo cada vez más agresivo, obligándoles incluso a asistir al Parlamento Europeo físicamente para trabajar allí cuando esto, por las normas del coronavirus del Parlamento Europeo, no se podía hacer. O sea, les obligó, según defiende esta persona en la denuncia, a romper las reglas del Parlamento Europeo para trabajar allí, en la oficina. Por todo esto, al final, las consecuencias para esta persona que denunció han sido muy graves a nivel emocional. Tanto que, según cuenta a Nacho Larcón, llegó el punto en el que esta persona vivía con su hijo aquí en Bruselas y el hijo ha tenido que irse con su padre a España por temas de gestión emocional de la persona que denunció. Al final, la conclusión de todo esto, la conclusión del caso de Mónica Silvana, ha sido que va a tener 30 días de baja, como os decía, pero esto no le apareció suficiente a esta persona que denunció. Quien dice que, al final, claro, ella pasó un año terrible y un mes fuera para Mónica Silvana sin las dietas que podía percibir, pues claro, no hace justicia a todo lo que pasó a ella durante todo ese año. Ante la sanción de la eurodiputada Yerache García, que es la líder de los socialistas en el Parlamento Europeo, ha dicho que, por su parte, ellos van a aplicar la misma sanción dentro de su grupo de los socialistas y demócratas y la respuesta de Mónica Silvana. Ante todo esto, que es lo interesante con lo cual terminamos la noticia, ha sido lanzar el siguiente comunicado por redes sociales. Lo ha puesto tanto en Instagram como en Twitter, vamos a ver el de Twitter. Aquí lo tenéis. Mónica Silvana González, os comparto mi comunicado sobre los hechos anunciados hoy en el Parlamento Europeo. Con mucho dolor comunico que he sido injustamente sancionada administrativamente a raíz de una denuncia sobre acoso laboral que ex asistentes presentaron contra mí. Porque claro, tener en cuenta que los asistentes al denunciar, pues ya se habrían ido. O sea, entiendo que ninguno de ellos ya seguía trabajando. De hecho, la persona que denunció de la cual hemos hablado, que Nelson Larcó ha contado con ella para su relato y demás, esta persona, si no recuerdo mal, decía que poco antes de terminar su contrato lanzó esta denuncia antes de abandonar el Parlamento Europeo. En primer lugar, quiero expresar mi solidaridad y profundo respeto por las personas que son realmente víctimas de todo tipo de acoso, sea sexual o psicológico. También quiero comunicar que recurriré internamente según el artículo 177 del funcionamiento del Parlamento Europeo y posteriormente valoraré la decisión de recurrir ante el Tribunal General de la Unión Europea para que juzgue la legalidad del proceso. Tal como ocurrió en otras falsas denuncias, este organismo devolvió la honorabilidad arrebatada por una falsa denuncia tan fácil de manchar y tan difícil de limpiar. En este largo e injusto proceso de casi dos años, no he tenido las mínimas garantías procesales que hubiese tenido en cualquier proceso de la justicia ordinaria. Por solo poner un ejemplo, el dosier ha estado dirigido por una asistente parlamentaria de la ultraderecha europea y los testimonios clave de personas que continúan trabajando conmigo no han sido escuchados ni tenidos en cuenta. Esto del dosier es básicamente la investigación que se lleva a cabo donde se recogen las pruebas y demás, ¿vale? Quiero agradecer especialmente la muestra de apoyo y solidaridad que he recibido tanto de compañeros y compañeras que bien me conocen como del personal de la Olocámara, asistente, becarios y de los medios de ComunicaSao. Seguiré trabajando como lo hice hasta ahora tanto a nivel local, regional como europeo, aportando trabajo y compromiso con temas tan sensibles como el ayuda humanitaria, la protección de las comunidades más vulnerables de la sociedad como las personas con discapacidad, migrantes, afrodescendientes, comunidad LGTBI, pueblo gitano, entre otros. Firmado, ¡pam! Pues esa es la carta que ha hecho pública tanto por su Twitter como su Instagram, como os decía. De momento esto es todo sobre este asunto. Yo desde nuevo aquí mil gracias a Nacho Arcon por el trabajazo que hace. O sea, esto se lo digo siempre por privado y públicamente. Y nada, si puede haber novedades sobre este asunto me tengo que retractar sobre algo o hay que añadir algo importante. Lo haré evidentemente por aquí, así que déjate un buen like si te ha gustado esta actualización del Parlamento Europeo, suscríbete al canal y vente a Twitch a verme en directo.